¡Mamá! Ay, hijo. Bendito sea Dios que estás aquí. ¿Qué te pasa, mamá? ¿Cómo que qué me pasa, Pablo? Hace horas que saliste para ir a la policía y apenas vas llegando. Me tenías preocupadísima, hijo. ¿Dónde andabas? En el medio del monte. ¿Y por qué? Que Rufino Mendoza iba a huir del pueblo con la tía de Julia. Pero tuve un accidente. La tía se escapó y fui a buscarlo. ¿Pero por qué fuiste tú? Ay, mamá. Don Samuel se fue detrás de él y no podía dejarlo ir solo. ¿Pero qué cabeza cabe semejante barbaridad, Pablo? ¿Tú no tenías por qué meterte en eso? Ay, hijo, me parece terrible que arriesgues tu vida de esa manera, por Dios. No, tampoco exageres. ¿No te das cuenta, Pablo, que tú eres lo más valioso que yo tengo en la vida? Ay, moriría si algo llega a pasarte. Bueno, ya no te angusties y vamos a dormir. Que en verdad estoy muerto. Hijo. Bueno, finalmente no me dijiste si encontraron o no a Rufino. Sí, no te preocupes que ese tipo ya está encerrado. Yo ya me había enterado por Hilda que Dinor había tenido un accidente, pero jamás imaginé que Rufino estuviera con ella. Bueno, ¿y qué te dijo Hilda de la tía de Julia? ¿Cómo está? Parece que está muy grave. Hilda, muy buenos días. Te llamo para preguntarte si sabes cómo sigue Dinora. Vaya. Por lo que veo, esa mujer tuvo suerte. ¿Por qué lo dices? Pues qué pena. En fin, te llamaba únicamente para eso. Hasta luego, Hilda, y gracias. Buenos días, mamá. Hijo, buenos días. ¿Cómo amaneciste, Pablo? Bien, gracias. No te oigo muy convencido. ¿Qué es lo que te pasa? Me pasa que todavía no cumplo 30 años y me siento como todo un viejo. ¿Por qué lo dices? Mamá, no tengo una sola ilusión en la vida. Ni una. Yo voy al ingenio. Nos vemos más tarde. Pablo. Dime. Quiero que sepas... ...que yo ya no voy a impedir... ...que hagas tu vida con Julia. Perdóname, mamá, pero tú nunca has sido el motivo por el que no esté con Julia. Mi único impedimento se llama Juan de Dios. ¿Qué me pasó? Yo solo estoy aquí para hacerle una curación. El doctor ya hablará con usted más tarde. ¿Qué me pasó? Disculpe, señora, pero no puede estar aquí. Déjela. Y vayas a usted, por favor. Pero, ¿no está oyendo lo que le dice la señora? Déjeme a solas con ella, señorita. Como quiera. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Supongo que vienes a reclamarme que hayas sido amante de tu marido. Esa era mi intención cuando me enteré de tu accidente. Pero ya no sé siquiera si valga la pena. No te imaginas cuánto me amó, amada. Estaba loco por mí. Tanto que estaba dispuesto a dejarte para irse conmigo. Lo hubiera hecho si mi hermana no se hubiera metido en lo que no le importaba. No te imaginas la lástima que me das, señora. Eres una mujer acabada. Por donde lo veas, tu vida terminó. No estás tan segura. Me parece que no estás enterada, ¿verdad? ¿De qué? Tal vez sea mejor que les preguntes a los médicos. Lo único que puedo decirte es que nunca volverás a ser la misma. Adiós. Dinora. Y que Dios se apiague de ti.